Muchísima gusto estar aquí con todos ustedes, con todas ustedes, con todas las niñas y con todos los niños de Sonia Loa, con todas sus mamás, con sus papás, sus maestros. Señor Comarador, muchas gracias por este hermoso recibimiento. Estoy muy contenta de estar aquí en Sonia Loa. Tengo, la verdad es que, lo voy a comentarnos en la visión del coche, tengo recuerdos muy bellos de este estado y de toda su hermosa gente. Porque yo viví un tiempo en Mazatán. Así que, ya se imaginarán que ella me hacía todo el mundo, como si estuviera yo aquí en Casa. De hecho, siempre les estoy diciendo a mi caso que ella es mazateca porque ella estuvo mucho tiempo aquí. Pero, muchísimas gracias, gracias a toda esta gente hermosa por todo su cariño. Saludo con mucho cariño, con mucho cariño a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos. En especial, Alma, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Y a todos ustedes, gracias de verdad por estar este día aquí conmigo. Gracias a todas mis compañeras y a toda la gente hermosa que trabaja en el Día, a Rosy, a María Elisa, a Bonnie, a Eurita. Muchísimas gracias, gracias por todo su trabajo, por estar este día de hoy aquí con nosotros. Agradezco a los medios de comunicación que nos acompañan hoy este día. Verlinda, muchas gracias por tus palabras. Muy bonito lo que dijiste, ya estás con tus manos bienes. Vas a poder verte bien, te vas a sentir muy contenta y te vas a sentir bien como todos los niños que ya los están usando. Además de que te ves muy linda, ¿eh? Estamos muy contentos de iniciar hoy esta campaña de salud visual infantil, un futuro a la vista. Con lo que estamos ayudando a muchas niñas y a muchos niños de aquí de Sinaloa. Hoy aquí vamos a estar entregando los primeros 2.500 lentes a todos nuestros niños. Y vamos a entregar en esta primera etapa 30.000 lentes para todos ustedes. Graduados a todos los niños de las escuelas primarias de Sinaloa que los necesiten. A mí me da muchísimo gusto que todos ustedes tengan sus lentes para poder ver mejor. Sus nuevos lentes nos van a ayudar a mejorar toda su atención.